Música Tengo a veces deseo de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a irogir De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y que me haga dormir Muchas veces quisiera agobirte hablando y sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Mi cuenta, mi cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Música Cuantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la palma apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando eras un niño y podían llorar en tus brazos Y oír tantas cosas bonitas en mi africción Y en momentos alegres sentado a tu lado reguillas Y en mis horas difíciles daban un corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Música Música Lady Laura, Lady Laura Avrázame fuerte Lady Laura Lady Laura, Lady Laura Avrázame fuerte Lady Laura Música Música